Música 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 Abrazo Porque tienes de power ahí De power de este sin poder Yo si suelto ahora mismo se me quedaría sin potencia Se quedaría sin potencia Lo que no se si Bueno No está Aquí regulas El nivel de Despotenciación que tiene de la cometa Música 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 Entonces, si ves que quieres usarla, la dejas en el gaño, si la quieres ahí es más seguro para la cantidad de viento que hay ahora. Es que hoy ya está un poco fuerte. Y ahora aquí está, y me enganché, me enganchó porque no te aguantará, comete el peso. Ya no, así vamos al invierno. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.